En realidad no sabemos, se está haciendo recuento ahora, porque como en el Cuyo de León seleccionamos todos para que vaya primero el agua, después la lavandina, para que no haya problemas de inversión. Entonces en este momento el recimiento nos alzó todo el Cuyo de León y ahora ellos están haciendo el recuento de cosas por cosas, por bultos, ya sea ropa, pañales, mercadería, agua mineral, elementos de limpieza y alimentos nocturnos, creo que es lo que nos ha hecho ropa de nada, los chicos chocos. Desde el primer minuto fue en el Club de León, después otros lugares, en la costanera, en todos la gente dijo sí, ¿verdad? Y se acercó y entregó lo que tenía o hasta lo que no, porque mucha gente humilde dijo sí. Sí, realmente ayer fue un día que te ponías calofrío, la piel se te hacía de piel de gallina, porque vos veías a la gente que venía caminando y vos no te dabas cuenta de la situación de ellos y decía yo tengo y quiero traer, pueden buscar porque lo vine caminando. Y esos gestos es increíble, porque lo que vivimos en los medios nacionales, lo vivimos ayer en grado y ayer en grado. Y ahora en moto, vos lo estás viendo, que la gente se baja y trae. Bueno, vamos a ver si es un de ahí en la que viene. Gracias. 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 Gracias.